Hola a todos, bienvenidos un día más a Lae Madrid. Hoy estoy con mi compañero Nacho, que nos va a contar para qué estamos preparando todo esto. Bueno, bienvenidos un día más. El día de hoy vamos a preparar un plato muy típico de Semana Santa en España. Este plato se llama torrijas y se prepara normalmente a lo largo de una semana del mes de abril. Para preparar las torrijas vamos a necesitar diferentes ingredientes. En primer lugar, lo más importante, el pan de torrijas. Además, vamos a trabajar con un litro de leche aproximadamente. Por otra parte, vamos a necesitar unas tres cucharadas de azúcar blanco. Ralladura de naranja y de limón. Un poquito de canela. Aceite de girasol. Y unos tres o cuatro huevos. Para empezar, vamos a echar el litro de leche en un cazo para que llegue. Mientras que la leche se calienta, nosotros vamos a rallar la naranja y el limón. Bueno, ahora que tenemos la leche calentándose, vamos a echarle... ¿Cuántas dices tú, Nacho? ¿Tres o cuatro? Ya deboce. Ahora, mientras infusiona la leche, nosotros vamos a batir nuestros cuatro huevos. Pasados cinco minutos, la leche ya ha infusionado y vamos a retirarla para que se enfríe. Nacho está trayendo la leche. Y una vez está fría, echamos la leche en un cuerpo como este y vamos empapando... Hola, Nacho. Y vamos empapando cada torreja por separado. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras torrijas remojadas en leche, ¿qué hacemos ahora, Nacho? Ahora, tenemos que echar un poquito de aceite en nuestra sartén. Vamos a echar aproximadamente un dedo. Ahora, tenemos el aceite caliente. Y con el pan de las torrijas mojado en la leche, vamos a llevarlo al huevo y del huevo al aceite. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Ya tenemos listas nuestras torrijas. Aquí las tenemos. Así es como quedan. Esperamos que hayáis aprendido y que estén deliciosas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!